Ya no soporto estar lejos de ti Ay mami yo sin ti voy a morir Regresar aquí Si tu no estas ya no aguanto mas Si tu te vas me consumirá Ay la soledad me matará Si tu no estas ya no aguanto mas Si tu te vas me consumirá Ay la soledad me matará Dime que tienes ayer te artistes bien o ya no me puedes ver Dime que sientes si te alejas vivir en tormentas negras No quiero dejar de sentir tus besos Vienes en subir al cielo y bajar contigo por una docena de ellos Pero ahora me quedo congelado porque te quieres ir Todo paralizado espérate no te vayas así Eres la mujer con la que quiero compartir el chocorrol Mientras damos la vuelta al Marte con amor Baby Verte en fotos no me gusta Te podré mirar pero no sentir tu ser No quiero dejar de ver tu color No 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 porque dos por tres Si tu no estas ya no aguanto mas Si tu te vas me consumirá En la soledad me matará En la soledad me matará Si tu no estas ya no aguanto mas Si tu te vas me consumirá En la soledad me matará Quiero estar contigo pero baby yo no puedo Es que por tu orando toda la noche me desfilo Y yo solo quiero estar contigo Y quiero que tu conmigo Y es que tu solo tu Eres la que llena mi vida De alegría Te amo tanto por si no lo sabias Si volviera a nacer Te volvería a elegir Sería un sueño Baby Que tu me ames a mi Mi meta contigo Es que seas feliz Quiero que seas feliz Aunque seas sin mi Y quiero que sepas que A pesar del tiempo y la distancia El tesoro más nos ve Desde Tacámaro, Michoacán Desde mi progreso de Nueva de San Tejas, México Ya sabes quienes son Tus favoritos El uno y el dos El comienzo El siguiente El Spider-Estar El intercambio El versión Abajo El El El